¿Es verdad que tienes un hijo y no lo quieres dar tu apellido? Y una pregunta así, ¿y si te pagan? De este mes creo que no pagaron Bueno mis señores, viene una nueva entrevista Sacando cuero al sol con Guiñay Bueno, ustedes preguntarán, ¿por qué estoy aquí? El Macaron me mandaron sacando de la... Yo tenía para hacer la entrevista, pues porque no me pagué el aliento Por eso estoy aquí sentado, sin el tablero, sin nada Estoy solo aquí con mi celular, aquí tengo mi anote Gracias a mi productora que te ha anotado, donde quiera, pues te ha anotado Bueno mi gente, tengo una persona muy especial Esta entrevista va a ser bien grandote, va a ser Bueno, que pase el invitado Ay, por cierto, hey, producción, ¿quién es el invitado? Nada más y nada menos que Pedro Pablo No dijiste que es un grandote Por eso, es que no hay más, el resto no nos aceptó ¡Pedro Pablo! ¡Muévase! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Pendejo! ¡Oye, suyo! ¡Me estás invitando! ¡Ah, cierto, cierto! ¡Perdón, perdón! ¡Gracias, mi Pedro Pablo por la... por la venida a la entrevista que tenemos aquí! ¡Tenemos una entrevista tan grandote! ¡Uy, sí, claro! Bueno, tenemos aquí unas preguntas para usted, Pedro Pablo ¿Ah, sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, gracias! Ya, vamos con la primera pregunta Disculpará, es que no tengo tablero aquí en celular nomás Es que ya mandaron sacándolos ¿Por qué usted es mi tío? Voy a contar una historia Yo que tu mamá, tu papá, dejaron votando La rosa creo que encontró Y... Rivo, que es con nosotros Por eso, eres mi sobrino ¡Ay, ay, ay! ¡Interesante! ¡Ay, no lo sabía! ¡Neto, me lo juro! Y además, aquí en la casa, no te queremos ¿Y por qué? Porque eres muy tragón Ya, disculpará, pues se como mucho Semejante, semejante traga y no crece No digas mamadas, Mary Jane Ya, ya, pero nada, queda tanto mal también Bueno, Pedro Pablo, vamos a la segunda pregunta ¿Cuánto mides, Pedro Pablo? Yo mido... Metro y medio ¡Ajá! ¿Un metro y medio? ¿Seguro que mido un metro y medio? ¡Claro, sí! ¿Ah, sí? Pero... Parece que no hubieras un metro y medio Hubieras un metro nomás, tal vez Un metro diez o cinco Bueno, pero... Por ahí, mido ¿Ah? ¿Pero sí hiciste medir? ¿Con qué mediste? Con... con... con metro ¡Ajá! ¿Con metro se mide? Sí Ahí empiezas a medir con la cinta Ah, bueno, ahí da cinta y metro también Ah, da iguales Igualdad Ah, bueno, sí, es que mido un metro y medio Pero no lo sabía yo que mido un metro y medio Tú me digas No, hace medio O puedes medir también Tercera pregunta ¿Por qué tomas mucho que tienes tanta sed? ¡Claro! ¡Más por qué! Digo, sed Por eso tomo ¡Pero ya ha pasado! Ah, por eso tomas Claro, yo no tomo... Ya de de... ¿No tomas tontamente? No, no... Digo, tontamente tomo sino que no tomo de tontamente ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, sí tomo! Ay, disculpa que no lo... No lo entendí muy bien Porque no puedo hablar nomás ¡Ay, ay, ay! Por eso no comprendes Claro, es que yo pensé que bastante tomas Pero siempre veo que sales tomando al trabajo o a la oficina Bueno, vamos con la cuarta pregunta ¿Cuántas mujeres o warmes has tenido en su vida? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada En mi vida... Claro, veo... ¿Ah? ¿Ah? ¿Guarmes? Conozco... Pero no... No he tenido warmes hasta hoy día ¡Miente! ¿Ah, no has tenido warmes? No Claro, ver si veo ¿Vienes viendo qué haces? ¡No! ¿En serio? ¿Y otra vez estaba? ¿No ves que ahí tenías al titip? ¿Tienes mujer? ¿Ah? Ah, bueno... He visto, pero... ¿Y no le quieres? Eso tampoco, ella no lo ha de querer Estamos malentos así Pero sabes tener un hito por ahí Puedes esconderitos así ¡No! ¡No! ¡Nada, nada, nada! ¡No, nada, nada! ¡Cajudito es la vida así! Debes tener un hito siquiera entonces ¡Sí! ¿Y qué? ¿No te gustan las mujeres? ¡No! ¿Ah, no te gustan? ¿Te gustan los hombres? ¡A mi hijo le gustan y los huevos! ¡Ni hombre ni mujer no! ¿Ah, no te gustan ni hombres ni mujeres? ¡No! ¡Chuta! ¡Estamos mal ahí, Pedro Pau! ¡Déjala preguntar! ¡Chica! ¡Habrando! ¡¿Qué?! ¡Ah, ya, ya! Ya va a seguir preguntando Espera, espera Dice ¿Es verdad que tienes un hijo Y no lo quieres dar tu apellido? ¡Yo no tengo hijo! Dice la gente que está comentando Dice que vos tienes un hijo Y no quieres dar apellido ¡No! Por ahí, ¿verdad debe serlo? ¡No! ¿Qué van a hablar la gente por hablar también? No digo que no tengo mujer ¿Cómo va a tener hijo? ¡Vaya! No encuentro fallas en su lógica Ay, sí, no lo sé Pero aquí dice así la gente Dice que vos tienes un hijo Por ahí debe estar escondido Tienes que eso Tienes que eso Reconocer, Pedro Pau Lo debe ser así Pero yo ¿Qué va a reconocer? Sin tener hijo ¿Qué va a reconocer? Solo tengo perritos Nada más Ah, no sé Puede ser perrito Será Me dice que tiene un hijo No habla de... Me habla de lamparas Dice ¿Le gusta hablar la gente? ¡Claro! Solo con majaderos Ah, majaderos Bueno, pues entonces Vamos con Pregunta 6 ¿Cómo te sientes trabajando En el team de Misu? Yo siento bien ¿Así? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Claro No sé No sé Porque... Me siento bien Andar... Con gusto De repente... De repente... Con pereza no sé A ver trabajar No, de repente... De repente... A chuchaqui... ¿Por qué? Dice... En la pregunta... Dos o tres Creo que era... Dijo que no toma chuchaqui ¿Qué dice ahora? Yo... No... Entendía mal... Pero yo... Hablo otro... Otro... Ah... Otro... Entonces... ¿Usted sí siente bien Trabajando con team de Misu? ¡Claro! Todo bien... ¿Qué... ¿Qué tal con fuerza su o sí? ¿Puerto chévere o no? ¡Claro! ¿Sí? ¿Por qué no? Por esto por aquí... Si no... Se escondiera hoy día por ahí... Por eso... Por ahí a la montaña... Ah... Ya... Entonces... Este perro... Me daña la entrevista... ¡Ve! ¡Mando a ese perro! ¡Chita! ¡Caramba! Ya... Ya se fue... Y una pregunta así... ¿Y si te pagan? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada... Mmm... De este mes creo que no... Pagaron... Yo quizás hoy día vine bolsillando... Dije... No ha traído... ¡Ay ajá! ¿No traes nada? No traes nada... Están fregados... Pedro Pablo... ¿Trabajando así? Sí... Ya... Con qué... Con qué. Con qué compro, no sé qué... Una funda de sal... Ya tienes que ir mejor a la oficina... Decirle que pague... Pues no... Claro... Este... Pero... No me encuentran... Se me fue... ¡Ah... no me encuentran! ¿Se esconden? Se esconden... Ponen echándole la puerta... Y a ver... Por ahí, entonces... Tengo que regresar... ¡Ay, hijo! ¡Hámbre, sí! Para que se infrate... Claro... Ya voy a estar conversando en esta parte... Ya ya... Muy bien, muy bien... Bueno, vamos con Pregunta 7... ¿Cuál de las chicas que trabajan en la productora Adones te gusta? Por un demonio lo que faltaba O sea que trabajamos todos ahí en equipo adentro en la oficina ¿Cuál de las mujeres o Guarmes te gusta de ella? Para mí me gusta una soquita ¿Una soquita? Sí ¿Puedes decir su nombre o se recuerda el nombre? Nombre no me recuerdo pero se vio pero ella me gusta ¿Sí gusta? Sí ¿Sí le darías caña a ella? Claro pero no sé dejará no dejará No pero igual tienes que conquistar bonito pues Ah bueno claro Dar un besito así Bueno pero Pablo Ah sí pregunta chico nomás ¿Se botaría leche en popo o no? Ah bueno claro ¿Se botaría leche en popo? Sí no no en popo por el otro lado Ah no en popo? No ¿Cuándo piensas botar? Yo sé dónde botar Ah sí Oye ¿Vos quieres botar un ojete? Claro Otro ¿En otro qué botar? Chuta pero Pablo estás un garaño pues para eso Ya bueno bueno ya pero tienes que conquistar ya mal y bonito Ya ya digo ya Voy adelante Me enseñes pero Ya 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 te enseño un poco poco ahí venirás nomás ya Piles ahí pero Ya pero tienes que estar bien parado Pues para botar leche un ojete no dijiste Claro hay que hacer parar Y así si te enteras bien Ah sí Bueno Pedro Pablo vamos con la pregunta 8 Aquí dice cuánto tomas tú gastas con tu plata o cómo te emborrachas Yo tomo No me digas Yo tomo cuando convidaba a mis compañeros y amigos yo no gasto ninguna plata Ah o sea no gasto plata usted No Compañeros y amigos me convidan para mí Ah ya como dicen por otro lado usted toma de vaca Ah pero no dice de leche pero ¿dice de vaca? No no o sea de vaca o sea usted no pone nada solo va a tomar nomás Ah claro yo no me no no gasto ni plata Ah ya ya Compañeros hacen tomar A compañeros Es compañero yo quisiera pues uno gasta para tomar ¿Cuándo ves tú un famoso que gasta plata como yo? Uy eso no lo sabía Tío disculparás Usted no gasta plata para tomar Yo tomo a ser famoso pues para no gastar plata Es tomar nomás allá En cantinera para no ser Claro hay cuando está pasando o de repente me No digo echar ojitos para convidar Ah ¿Cómo le hacen ojitos? Mítica un poquito a ver Ah así así Bueno vamos con pregunta nueve tío Ya mismo acabamos La pregunta no era muy grande pero ya Vamos vamos una Tío ¿Por qué te apestan las patas? No bueno esas patas apestan cuando no No me digas Cuando no lavamos Ah Cuando no lavamos zapatos Cuando no lavamos pie Y cuando no ponemos este talco Ah por eso apestan Bueno ah por eso entonces apestan las patas Por eso Entonces tienes que estar bien lavadito y como dijo puesto talco Eso ahí no apesta No pasa nada Ah ahí se puede dar un besito entonces No me hacía la pata No me hacía la pata también No acaso no hay donde dar besos ¿Qué haces con la plata que ganas haciendo videos? Ese pues yo le pago y yo compro así ropitas o algo Alguna cosa de comer Ayudo a comprar y nada pues Ah y a usted no gasta en malos vicios? No Ah como usted dijo que un famoso no gasta plata pues tomando Lo imprisa y gasta ahí tomando Pues lo digo así con vida no digo Con vida no A la más yo no he gastado con mi bolsillo no he tomado tal vez de repente Con mala suerte llegar a ese beso Ay 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 Pero no mismo Ese Usted gasta entonces en comidita y en la ropa de usted Pero usted gasta entonces Claro Ah buena inversión tiene usted entonces Yo pensé que gasta en algún otro mal o más No Me pago también Gratis por aquí Ah no paga Gratis vive usted Sí Ah todo en gratis vive usted Usted es famoso pues vive todo en gratis entonces No ya No sé nada por la pobreza no sé pero Tienen pena o que tanta Ellos están Yo les pague haciendo ojitos en ciertito ellos Ay pero vive gratis Digamos ellas Ellos Ah pero vive gratis usted Gratis paso Qué buena vida tiene yo quisiera tener esa vida Si quieres tener esa vida pues trabaja pues Ay Pedro Pablo estoy trabajando haciendo entrevistas aquí no Con usted Ah ya 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 Claro pero usted no vive de gratis ahora usted Vamos a ver si hay más preguntas Bueno Pedro Pablo esta ha sido toda la pregunta Sacando cueros al sol con guiñay Ya que ahora sí vamos a trabajar Este yo tengo sembrado este Un poco de maíz y De su carne y choclos Ah si ya tiene ya ya nos vamos vamos Ya vamos Un poco de maíz y Ya vamos a ver si hay más Un poco de maíz y Gracias por ver el video.